Esta noche la subprocuraduría especializada en investigación contra la delincuencia organizada abrió una pesquisa contra el actor norteamericano Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo ante un posible delito de encubrimiento tras reunirse con Joaquín Guzmán Loera antes de su recaptura. El producto de esta reunión en un lugar remoto de la Sierra Madre Occidental es este controversial y polémico video que ha desatado un debate ético y legal. Quiero dejar en claro que el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Esta dedicatoria son las primeras palabras del Chapo tras casi 20 años de silencio. El video con duración de 2 minutos y 41 segundos publicado por la revista Rolling Stone va acompañado del artículo escrito por el mismo actor Sean Penn que detalla desde el inicio de las pláticas para reunirse con el Chapo hasta el momento en el que se vieron cara a cara. Todo inició el pasado 28 de septiembre según el actor. Pero la polémica reunión no hubiera sido posible sin la intervención de la actriz mexicana Kate del Castillo quien hizo los arreglos y que incluso hasta sirvió de intérprete entre la celebridad y el traficante. Según Penn, él, Kate del Castillo y otros dos socios identificados como El Alto y Espinosa tomaron un vuelo de Los Ángeles a una ciudad no identificada en la zona del Triángulo Dorado en México. Llegaron a un hotel en donde se había pautado un encuentro. Penn dice que las calles de la ciudad estaban bloqueadas y que en el hotel los recogió uno de los hijos del Chapo. Después de hora y media de camino de terracería, llegaron a una pista en donde tomaron dos avionetas y tras dos horas de vuelo, llegaron a otro remoto sitio en donde manejaron durante horas para llegar, según fuentes de CNN, a Tamazula, Durango. Penn detalla que en medio de un ejército de más de 100, el Chapo los recibió con sonrisas y un abrazo. Tras el encuentro de siete horas cara a cara, 37 preguntas mandadas por mensajería y teléfonos y correos encriptados, el resultado fue una anécdota contada por Penn sobre la opinión del Chapo en torno a su familia y las drogas y un video en donde el propio Capo responde preguntas, cuyas cortas respuestas fueron nada reveladoras. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bayrahuato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Aseveró que con él o sin él, el tráfico de drogas no se verá afectado. El día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. Dijo que él no propicia la violencia. Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas jamás. Y concluyó con que el gobierno no tiene intenciones de matarlo, sino de aprenderlo. Yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no?